Justo la resolución de la Suprema Corte de antes, esas son las circunstancias, estamos juzgando hechos, estamos juzgando al PRI por tomar una decisión de manera individual. Perdón, entonces déjenme derivar a limitar acción al terrorista, si que había tomado el avión, y de todos modos ya tenía presa a 134 personas. Bueno, creo que por eso tiene que terminar la obra. Justamente, no se los vamos a decir aquí porque es de eso que se trata la obra. El terrorista ya tomó un avión, pero aparte vamos. Pero hay muchas opciones, o sea, a simple vista quizás a todos nos parece lo más sencillo, pero de eso se trata la obra, de hablarles de cuáles son las opciones, o de cuáles son las consecuencias, o de a veces uno tiene algo en la cabeza que cree que es lo correcto y no tiene la capacidad de ver todo en panorama y cuáles son sus opciones. Yo no se los voy a decir aquí porque queremos que vengan a ver la obra. Pero mi personaje tiene la idea, porque él tenía otras opciones, todo el sistema tenía otras opciones, a lo mejor el sistema está mal desde antes. Entonces, los invitamos a que vengan a ver estos argumentos, a vivir sin una idea predeterminada, y si traen un video predeterminada, a lo mejor logramos cambiar su mente. Entonces, creo que un poco de eso se trata. ¿O tú qué crees? ¿Cuál eligió? Gracias. Perdón, si estamos hablando de un estadio que tiene 70 mil personas, ¿quiere decir que el avión va a ser ya y se van a morir de 70 mil personas? Pues es, no sabemos si los 70 mil, pero si van a ser más de las 164 que vienen en el avión. Pero tampoco sabemos si se hubiera podido evacuar ese lugar. Ya vimos que se va a poner rica la polémica, ¿no? Preguntarles, ¿se van a apoyar de algún elemento visual? Porque también llamaría mucho la atención, no sé, librar con ese momento que va a vivir el piloto. Nos vamos a apoyar de elementos visuales y auditivos, ¿no? Quizá por ahí podamos escuchar un poco de la caja negra, un poco de la comunicación entre los pilotos. Ya tendrán que venir a verla para darse cuenta. Pero sí tenemos apoyo audiovisual, digamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es lo que esperan ustedes del público mexicano? Después de la obra, antes de la obra, o sea, ¿qué es el mensaje que quieren de ustedes con esta obra? ¿Qué es el mensaje que quieren de ustedes con esta obra? Mira, y... Dame un segundo. Voy a hablar desde un punto de vista personal. No es la respuesta. La respuesta no representa al resto de la mesa. En este momento, la amenaza más grande de la civilización occidental es el terrorismo, que es una especie de guerra intermitente. No es un país contra otro, son grupos radicales que quieren esencialmente destruir todo lo que yo, personalmente, así como millones de gentes, atesuar. ¿Qué es lo que yo atesoro? Que dos homosexuales se puedan casar. Que la gente no moleste a los judíos. Como decía Salman Rosti, los sándwiches de tocino y que la gente se esté besando en las calles y que podamos comer lo que se nos pega a la gana y la separación absoluta, absoluta, absoluta del Estado y de la Iglesia y la democracia. Todo eso es lo que para mí representa la civilización occidental. Por cierto, de lo que decía el caballero, yo estoy de acuerdo en que se hayan tirado las bombas atómicas. Sé que eso, ahorita si quieres hacemos una entrevista. Pero, perdón, es una opinión personal, no representa la opinión de Porfiedad ni de 11-11, solo la de Juan Pablo. No, entonces, esa es una realidad que existe y la gente vive con miedo. Y la pregunta es, ¿podemos permitirnos vivir con miedo? Yo estaría dispuesto a dar la vida por las cosas que te acabo de mencionar. Por la democracia, por la vida nocturna, porque no haya un toque de queda. Porque cada quien puede hacer con su cuerpo lo que se le pegue la gana, porque todas las mujeres puedan abortar. Es más, yo soy tan liberal, que para mí el aborto debería ser legal hasta los 10 años del producto. Hasta los 9 años, 11 meses, no es niño, es producto y lo puedes matar. Así de liberal soy. Lo digo, esto no es una broma, es en serio. Entonces, los y los son los terroristas islámicos se matan en nombre de Dios. ¿Estoy en contra de toda la gente que cree en Alá? No. Pero sí creo que, al igual que hace mil años el catolicismo, no te vayas tan atrás. ¿Te acuerdas de la Santa Inquisición? A nombre de Dios se cometían delitos espantosos. Ahorita ya están muy fresas los católicos. Bueno, te violan niños, ¿no? Pero el cristianismo ya es una cosa fresa, ya nadie te mata. Bueno, quizá en algún lugar sí. Pero la amenaza más fuerte contra la civilización occidental es esa. Entonces, yo acepté hacer la obra por eso, para hablar de ese tema. Y para hablar de, yo estaría dispuesto a morir. A morir. Por lo que te acabo de decir. Estaría dispuesto a matar. A unas personas que se besan en la calle, para que otras personas en la calle se besen. Y esa es la pregunta de la obra. No es sencilla la respuesta. El personaje de Ana Graham, de pronto dice, y una vez más, esto no refleja la opinión de 11.11 ni de propiedad de producciones. Dice, tenemos que tener la moral absolutamente separada de la ley. Nos ha costado muchísimo eso. Tenemos ahora un presidente electo que quiere hacer una constitución moral. ¿Eso está bien o está mal? ¿Vale la pena cuestionárselo? No, no, no. No les estoy diciendo, este, muera López Obrador o viva López Obrador. No. Vale la pena cuestionárselo. Mientras más te cuestiones, y te cuestiones, y te cuestiones, y te cuestiones, y lo cuestiones todo, estás hablando de una sociedad más saludable. Y la obra es eso. Mi aspiración es que no salgan diciendo, qué bonito actúo. Bueno, mi aspiración es que salgan diciendo dos cosas. Juan Pablo Gil no solo es guapo, es un gran actúo. Cosa dos. Cosa dos. Oye, ¿tú qué hubieras hecho? No, no sé qué. Y que acaben en una discusión verdaderamente acalorada entre dos personas que no se conocían y que discutan tan sabroso y no estén de acuerdo que se acaben, no sé, casando. ¿Me entiendes? Esa es la aspiración. Todo esto es a título personal. Pero creo que en algunas cosas están de acuerdo mis compañeros. Y sí creo que es una brújula moral. Es decir, habla de ti. ¿Qué piensas? De si es culpable o de si es inocente. Porque a lo mejor puedes pensar que es culpable, pero no parece que lo castigen. Existe el indulto. El indulto no es malo. Iba a ser un chiste muy malo de un juego de palabras entre insulto e indulto. Qué bueno que no lo hice. Gracias. Eso es. Gracias. ¿Una pregunta más? ¿Ya? ¿Nada? Pues sin más, les agradezco muchísimo. Les agradezco ustedes nuevamente y su apoyo para difundir esta corta temporada seis semanas. Estrenamos la semana que entra, ya iba a decir este jueves, pero no. Las seis semanas. Estamos haciendo todavía nuestros últimos detalles de ajustes y los esperamos en el estreno y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.